Esta es su tercera y última llamada. La función va a comenzar. La función va a comenzar. Tocan dos horas de camino para llegar al barrio. Media hora para sacudirme en el barrio. Y las doce en casa de Marcelo. Allí está el rancho prendido. Allí es que empieza la noche. Los bebés antes que entre la tita. Ech en vez de ver el programita. Le ha dado el daño para juntarnos a todos para la noche buena. Sí, una condena a costumbre. Su padre le conduce. Muy patriarcal, pero molesta. Si te agasas, tú no te vas. Es que tu tía se ha empeñado. Es que yo soy hermano tuyo. Y para hacerle más llevador de Rosero el difunto. Quiere colarme a mí también en la familia. Muy seguro estás tú de no serlo. Ah, el padre tenía cuando nací. A pesar de que el tuyo andaba suelto por el barrio. Y a mí me tiene bien dicho el comisario que el único padre de uno se queda al cura. Oye compadre, después de todo, no está tan mal el parentesco. Bueno, yo lo tengo también, ¿eh? Y por eso no quiero que me entre a la cesea. Que no hay cosa más necia conmigo para enseñoreado. Y eso lo sé yo por lo mucho que he visto acá en el pueblo. Ah, vaya filosofía. Está pegado en la pringamosa de la montaña, hermano. ¿Y tú qué? Oye compadre, ¿por qué no encilla? ¿Por qué no encilla y nos vamos a correr la noche como los otros años? No puedo, chico. Tendría que darle un disgusto a la tía. Se ha agarrado esta vez de un argumento terrible. Me siento, vieja mía, que puede ser mi última noche buena. En fin, hay que quedarse. Además, no te voy a reír, ¿eh? Porque siento que nos estamos acercando a la edad de aquitarnos un poco. No sé si es el corazón que pide un poco de paso, o si es el cuerpo que pide misericordia. Muchas maldadas, Felipe. Muchas. ¿No crees tú? Así empiezo, un hombre a meterse a viejo. No me caí por fuera, no se te ve, ¿eh? Porque está por dentro, compadre. Mira, esta tarde vino donde usé y me atentaron. Tiene un baile de esas plenas infatigables, que necesitas piernas de ímparas para resistirles. Pero no me decidí. Me acuerdo que esta va a ser mi primera noche buena triste. ¡Compadre! ¿No te falta a ti palabras para convencer a la vieja? ¿O para engañarte a ti mismo cuando más lo necesitan? Ven acá. ¿No te habrá andado bravo en algún barranco? Ojalá. Por lo menos tendría una relación sentimental para odiar a las mujeres. Yo no doy un carrido dura 20 años. El amor 20 minutos, ya lo sabré. ¿De verdad dónde quedas? Me haría más fácil. Por lo menos, compadre. Noche buena despedirme, cariño. Tiene que ir a parar a la montaña. ¿No has visto cómo prepara el cura a su nacimiento para costillarle la santidad de la noche a su peatuzca? Y que con papelones verdes y casitas de pastores. Pero así me imagino yo que hay que pasarla. Entre los papelones verdes de mi montaña, entre los bollos de una sola luz, son como casitas de pastores. Son los de los pastores míos, no tienen ovejas, ni los cachitas colorados como los del señor cura. Pero esta noche, compadre, está aquí. Es como un nacimiento. Y puede ser que la noche está oculta. No hay una sola estrella en el cielo. Pero allá arriba, compadre, y cuando miren, empieza a colombrarse, a todo el mundo le parece que brilla más y más la estrella debe de él. Y te juro que se siente uno. Ay, compadre, se siente uno en la única noche que le parece lo que tiene entre todos los iguales. Como si estuvieras más cerquita de tu voz. Y ahí lleva lo que tiende para arriba la mano creyendo que va a coger la estrellita de las coplas. Pero acá en el pueblo hay mucho chisme, la misa de gallo. Hay mucha... mucha pinura para comer la humildad. Hay mucho borracho, mira, que se aprovecha de la chumba para mover las manos a su gusto. Ah, poeta, ahora. Mira que no ha escrito ni una sola décima. Pero tienes que usar algo por dentro. Bien, obligas a repartirle la sella. Llévate tu parte. Ya yo me di permiso por haber alcado y voy bien surto. No ves que está bueno que te repartir. Yo soy como tu padre, ¿eh? Pues si acaso sale verdad lo que dicen, me detengo a dejar algo en todos los sitios donde he parado 20 minutos. Apagar pues las culpas del amor. Que miren que te salen baratas. Dios, Manuel de Carrillo. Ah, qué pelo para la rey, ¿eh? Allá irá el desquilito en un carro. Toma tú para ayudarte a la distribución pecadora. Mañana te diré una listita para que la chula se mire. Bien, que tú este pan te la llevo en el mismo barranco. Ah, no entiendo. Padre, que te ibas a acostumbrar a su juicio. Es mala peco. Ah, que la pascua te salaga, compadre. Y a ti quiero deslachichar el hígado. Ey, deja la cuartita de cuando en cuando. Aunque no agarre el estrella. Hasta mañana, compadre. Ah... Mi casa. Ay, mi casa. 10 dólares. Justina. Ah, de montrito de mujer. Ay, pues gastadora. 20 pesos. Ah, delfina. Ah, delfina. Poqueta. Agradable. Ay, pues se está poniendo demasiado, boludo. Medias naciones. 10 dólares. Monzona. Ay, no, se nos vaya a pedir unos zarcillos. 10 dólares unos zarcillos. Carmela. Ah, Carmela, ven en la caja de soldados. Vamos a pagar 5, 5, 5 dólares. Ay, Antonia. ¿Estás hablando solo, primo Manuel? Con el diablo, primo. ¿Me he escuchado? Jesús, María y el otro. ¿Tienes trato con el diablo? Cuando se aburre. Buenas noches, primo Manuel. Adelante, pibollos. Ya que se debe el alegrón de esta hermosa visita. Pero si somos tus huéspedes, hombre, no nos habías invitado a cenar. Ah, verdad, esa cabeza mía. Ay, y te advierto que después de la misa vendrá el resto de la familia. Y la de tío Genaro. Y los dos dependientes de la lencería. Y Pedrito Ruiz. ¿Tú harán rumores de que me va a pedir? Oh, algo he oído. Por mi parte encantado por la compañía. ¿Y no el llevarás a misa de gala? Ay, yo mandé el reclinatorio desde las 5. Pues el primero se sentarán a su mil lados. Así podremos hacer chisterismo en cuanto. No. Se sentará a mí, claro. Es que se me está olvidando el latín del colegio. Pedrito Ruiz, niña. Al fin y al cabo es tu pretendiente. Es que lo haríamos rabiar. Además, en cuanto mamá le da la aprobación al chico, empiezo yo a desaprobarlo. Por Dios, Carmencita. Me sentaré contigo, María Los Dolores. Me lo permitirás. Con mucho gusto, primo Manuel. Ay, me estoy temiendo que tú y yo somos las únicas dos almas cuerdas de la familia. Ay, yo traigo el corazón que parece un cascate. Estuve a punto de irme con el chico, pero sin sabía tocar latas. Me robé tres anises antes de venir. Dios quiera que no le dé el olorcillo a la tía. Me hicieron tomar uno y tengo un bailecito en la cabeza. Niña, no ofendas a la familia. Ni te hagas la mojigata. Mira, mira que el primo está soltero y en casa todavía no hemos perdido las esperanzas. Tengo 40 años, primo María del Cali. Ay, y con bastante arrogancia que lo llevas, primo. Parece que el diablo le puede acompañar para los hombres. Porque el beneficio es para las mujeres. ¿Por qué, primo Manuel? Porque no hay ningún pensamiento malo de un hombre que no sea de beneficio para un hombre. Cuidado con tirarle de la lengua al primo. Mira que es muy verde. Y eso, y tan mal a los hombres como el que tú. Bueno, ¿has sentido tú alguna vez miedo cuando se te acerca un hombre que te luce? No, nunca. Es muy burlona, ¿sabes? ¿Te burles tu hombre, María de los Ángeles? Ah, no, ¿y por qué? Porque de nebla nunca es demasiado bonita para exponer que asumir. Uy, pero qué hombre más fino. Es una lástima que no se encuentre en casa más a menudo. ¿Te gustaría, Bruno? No saldría del hotel Julian que tuviera que cumplir penitencia. Ni yo tampoco. Además, traería un pedido ríos para que aprenda modales. A veces son todos unos calderones que sabrán uno cuando se corran. ¿Y tú, María de los Flores? ¿Verdás a la tertulia del primo Manuel? Es que la fe de la casa soy yo. Tal vez no te fijarías en mí, siempre me pasivo, ¿eh? Y eso lo dice el padre de ojos más bellos del municipio. No te fíes, Lolilla, no te fíes. Eres tan bella como tus hermanos. Solo es que espera que te lo digan. Y en eso eres la más puertorriqueña de las tres. ¿Tú crees? Yo no tengo suerte a malos hombres, primo. Ay, bobada de la niña. Pretende sacar novio con los ojos clavados en el suelo. Para tener novio, hay que adientrar bien el rabillo del ojo, ¿eh? Y no te deseo ejercicio saludable. Aunque después a mamá no le guste el chiqui, debería retirar el hacer los días y las marines. Ay, ¿por qué mete a mamá en el asunto? Usted se mete a ella, primo. Pero ese es mí. Y es que pueblo tú, mi nivel. Ah, de modo que os casaré con el que más le gusta a vuestra madre. No, no, hombre. Pues, tendrá que gustarme a mí también un poquito. Bueno, yo estoy dispuesta a latimar y a ponerme plata con tal de que más estén en mí. Pues no cree. No cree ella tan complicado este embrollo del noviazgo. Tendré que algún día imponerme autoridad en la familia. ¿Para casarme a mí, primo? Con el que más te guste, te lo prometo. Ay, si tú quisieras ayudarme, ay, yo daría mi confidente. Es un moreloto con unos ojos que va a tener a los labellos del portal. Ay, es que ni siquiera sabe. ¿Y qué dice tu madre? Ay, pues está empeñada de que hay que retirar los papeles. Es que es porastero. Ay, pero podría pasar con el rubio, no vayas a creerse. Candorosa manía del buen linado. Hay que apurarse, nena. Mira, en la capital tengo yo un guasón. La Mara Ilustre. Tiene tinta preparada para estos casos. Con que nos moleste mucho, te lo traigo hecho un condesito. Sí, hombre. Hay que revolucionar el orden social. Además, esto de pertenecer a una de las principales familias del pueblo. Este es el mejor pasaporte para quedar esto sobre el lintero. Yo no me quedo, ¿sabes? Y con la lengua que tengo, aquí se va a acabar la paz. Herma, estoy segura de que me arreglaré una boda con tal de que yo dejé de hablar mal de la gente. No digas eso, hermana. Tú eres demasiado buena para hablar mal de nadie. Ay, y tú muy dulce de genio para rabiar cuando las demás se casen. Aplícate en el bordado, niña, que te veo bordando para la iglesia. No, por Dios, eso nunca. Me encargo de cazarlas a todas. Y también, María Losolores. ¿A quién te gusta, Benjamina? Yo no soy tan picoreta, primo. Preservada, y de primor de muchacha. No le creas. Yo tengo el secretito de la paloma. Estaba dormida. Y en despiertita que estaba. Y con los ojos brillantes. Maruca, no lo digas. Pero, ¿será del pueblo? No, 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 sería insólito el disimulo. Pero, pues, tanto como eso, no sé. No sabe nada, primo. Son cuentos de gallina boba. ¡Ah, sí! Pues, mi queridita María de los Colores me confesó. No hace mucho que era un chaval novio. Porque estaba enamorada de un hombre desde niña. Pero, qué precocidad, hermanita, hermanita. Será de San Gabrielito Arcángel. Nada de santos. Un hombre de carne y hueso. Pero, ¿será posible? Desde niña. No, 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 no. A esta chica se le ha indigestado un gaudialmente de la tía Viviana. ¡Demonios! Una romántica en la familia. Ya somos dos. Me siento rehabilitado, palabra. Doy mi promesa solemne en que no dejaremos en paz ese hombre hasta que se case contigo. ¿Me dirás quién es, prima? No, 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 no. ¿Dónde está el chico de la paloma, Miguel? Esta mocosa me acaba de dar una lección terrible. Quince años guardando un secreto. Pero es que seré yo la única que habla en esta familia. Si esta pavizosa nos ha resurgido de una heroína de María del Pilar Simón. Hay que desembucharla. A ver, el nombre o te meto un pellizco que te dañe el alcorce. ¿Qué? Pero mujeres discretas en el reino de los cielos. ¡Socorro, primo! Mujeres que callan tienen derecho a soñar en paz. Así que nos abandonas, ¿eh? Pues aplaza el pellizco hasta la camisa de dormir, te lo prometo. Déjala, pobre. Si eres capaz de cojecionarse de la risa, a lo mejor con su secreto se siente feliz. Tal vez, ¿verdad, Luis? Pero, ¿no hay alguno...? Tú no eres feliz como eres, hermana. Sírvete de un bloque de discreción para entonces hacernos ciertas preguntas. Pero, no, no hay alguna otra felicidad, primo. La felicidad es como una hermanaque, nena. Hay tantas felicidades como hojas de la librillo de la hermanaque. Solo que arrancas cada hoja un día, esperando que sea la última, la única esperanza de tu vida. Y al pasar la hoja, termina siendo un simple chascadillo. ¿Cómo? ¿Tengo a lo menos? Va, no le hagan caso a las coqueterías de mi imaginación. Para una mujer no debe ver más que una felicidad bonitilla. Sí. ¿Algún día tú también lo conocerás? Cuando ese hombre que amas tanto se dé cuenta de tu cariño, creerá que aún hay ángeles sobre la tierra. Quiere más bien un sueño en botón. Y serás tan feliz porque la felicidad de una mujer es imputar a un hombre que cree en todo lo que ella sueña. ¿Creerá él? Un milagro. ¿Cómo se debe creer un milagro? Con el corazón sereno de ese hombre que conoce lo poco que duran los amores en otras mujeres. Sepa que él ha tenido tu cariño desde su infancia. Entre tus muñecas de niña, que tú es adolescente. Y anhelos de mujer. Ha estado él siempre, siempre sin contarle tu secreto a nadie. Ni a tus hermanas, ni a tus padres. Verá en ti como un milagro. Y habrá un solo sueño de tus ojos, tu voz. Que no sea sagrado para mí. Primo Manuel. Qué lástima que no se envera el chico, eh. Hay que desembucharle el secreto. Es lo que yo digo, aunque sea plazo de pellizcos. ¿Para qué? Si ella misma lo dirá, algún momento tendrá que tropezarse con los ojos de la boca. ¡Oh, nariñas! ¿Por qué no habéis entrado? Felices Paco hacía. Entre tu último Manuel. Fantando sus picardías, ¿no? De natural alabantioso. Ay, pero si el primo no es tan mal como dice. Ven, salve a Ariel y yo al cángel. Además, yo digo que no se va a ayudar a casar. ¿Y por qué no se casa él? Así tendremos un carrillo menos por quien rezar. Ven, al cángel. Y todos un beso. Buenas noches, tía. Buenas noches, tonta. Pero qué palidita tú estás. ¿No te sientes bien? ¿Por qué en la pobre padeza de su mamá que te quedé en el ángel a los grises? Pues a no hacerlas caso, te acusítalo con el cura para que te dé una orientación, tía. Brómate, Maruca, tía. ¿Tú? ¿Cuándo vas a dejar ese aire del infio? Y luego, ya andas renegando porque te he hecho quedar a cenar con la familia. Hoy en noche da de milagro, mi manaya. Soy tuya en cuerpo y alma. Pues antes pudiste seguir la tradición de tu pata. Darte por ahí con viva la sapia, los rachos del pueblo, ofendiendo a Dios y a tu nombre. Perdón. Pues alegrarte, mano, antes de que empiece yo a pensar en mi padre en español. En ninguna noche le siento tan cerca como en esta bendita pascua. No se aflija, tía. Mirá que la morriña le va mal a las cartañas. Ah, le daría yo. Toda la familia. Hasta el padre de él, que era medio ravilado. Llegaba con mi hermana y contigo, Manuel, a la noche buena del español. Ustedes, que eran niñas, se les despertaba rociando la guita en las caritas. La cena duraba hasta las cuatro. Pues aquí vendremos los que quedamos a la fiesta de Navidad de la tía más mella de las tierras. Oye, crimón, ¿me ayudas a armar la cuya? Me canto yo un aire, olero, olero, olé con mucho estilo. Y que conté que se lo aprendí de un galleguiño que se le enredó el alalá de su tierra en la mía. Ya verán ustedes, tendrán que mencionar el Mesías alegremente. Como cantar los niños en la calle. A veces la noche buena, para que todo sea bueno. El amor, el humor, la cena, los pensamientos. ¿Verdad, María López? ¿Verdad? ¿Será, primo Manuel? Ay, bueno, yo me tomaría con una copita de anís. Así llego más ligero a la escarcha. Mira que este año es mía, ¿eh? Bueno, de todo habrá y para todo. Si no hubiera mi padre. En fin, no habrán más suspiros. Y ya sé que te pones nervioso, ¿eh? ¿Por qué no se ha quedado el terco de Felipe? Dice que tiene ahí arriba un nacimiento que no lo cambia ni por el del cura. Acompáñame, María del Carmen. Vamos a preparar las pandillas. Ay, yo voy contigo, tía. Así me enseñas cómo preparar una mesa en la noche buena. Algo diferente. Y de paso, te cascas las metas. Venga, me voy a hacer que te volvamos. Era mi campeón de amigo y tenía algo que me han visto. Lolita. Debo ir a ayudar a tía. Es preciso que hablemos. Tus ojos y yo. Una vez más. Solas. Primo Manuel. María de los Dolores. Linda dolorosa de mi casa. Novia a mí. ¿Sí? No me veré una vez más a los dos. Te lo suplico. Hay en ellos como un bodo de desposado. Tu desposada estoy, primo Manuel. Tenías que ser tú. Prima chiquitina del lazo azul. ¿A qué no me siguen mis rodillas para olvidar mi caja de soldados? Ni mi plana de leer inglés. Tienes que ser tú la que guardar esta mirada. Un espejo tutelar cuando yo deseaba mirarme algún día. Ya se acabó el dolor de buscar compañera para don Manuel de Cali. Para buscar dama para rezar en el reclinatorio de mi madre por la paz de la casa. Gracias por tu paciente amor. Por la pureza amorosa de tu frente de ti. Gracias más aún por el voto de desposada que para mí guardaron tus ojos. Novia tú y ya fui durante toda mi vida. Aún mi cabeza no podía sostener ninguna pretensión que no fuese de mi lazo azul y... Y ya me decían que algún día, algún día tendría que ser esposa del frío Manuel. Y no me dejaba peinar. La nodriza me amenazaba con que no me casaría contigo, porque a ti te gustaban las niñas presunidas. Después tuve que todas las niñas de nuestra familia también estuvieron comprometidas secretamente desde el nacimiento. Pero yo era demasiado chica para sentirse. Inocentemente, vení tu nombre de los niños que más amaron mis brazos. Y solo suciera ser con el frío Manuel, visitaba a mis padres a nuestro alrededor. Esperanzados de ilvanar su virtud una vez más. Algunas tendrían que casarse con el frío Manuel. Romeaban las fronteronas de la familia. Que tal vez ustedes eran esperando a mi padre. Cuando, un día, me rebelé contra aquel misterioso compromiso que no se permitía tener las niñas sucias, o reír con ganas, o treparse a hacer olas, le pregunté a la nodriza, ¿por qué no se casó con una de mis hermanas? Ella me contestó con maliciosos enfados. Siempre le toca a la pequeña Lolita. Con muchas las envenencias que le esperaba buscar y no dudar. La desviada era yo. Y con los risueños cálculos de la Lolita. ¿Comprendes? Comprendo, en el de mi casa, comprendo. Llega a los 15 años y aprendí a tocar todas las cantas que a mí te gustaban. Pero el tocarse era el frío Manuel cuando lo quisiste. Yo fui a mi madre con aquella pelosa esperanza de loco. Atenía a tomar el vals porque era su pieza favorita. Era una buena pareja con su primo Manuel de Cielo. Y mientras mi hermana chismoseaba sobre su amor, y me cuesta es al nombre ese que me la muere un cariño. Yo volcaba dos manos y me entregabas en mi corazón. Me pregunto a la risa como un único camarón en mi brazo. Más tarde le iban a repetir la cantada de mi agujo. Mi corazón ha sido cautivo, mi linda rusa. Te lo juro que no soy responsable de ser herida. Te lo juro hoy que tengo tanto que agradecer. Pudo hacer lo mismo que mi hermana, porque fueron comprometidas y no lo hice. Una sola angustia tenía el alma allí. Y me dio la amaldura de otra mujer que soñaba con mi padre como yo soñaba contigo. Un día, una de las envergadas me dijo que era muy cruel la manía de los carrillos de no dividir su hacienda. Que era inícuo. Que avisara a las mujeres de una casa para no tener que repartir el capital. Y que aquella penosa esperanza en los ojos de mi madre no solo pudieras tú. Y la dan cristiana, mi hija felita a la pequeña. Y no. El dolor prenaturo de una madre que tendría que sacrificar a su hija para que siga la posteridad de la casa. Y ya como se deslumbaban todos los sueños de mi juventud enamorada. Ahora no se casará conmigo. Es tan noble el primo Manuel para el tan ruin pensamiento. Caí llorando a los brazos de nuestro padre porque se lo conté todo. Mi santo amiga me consoló y me dijo que hiciera caso de los malos pensamientos. Que un día querías reconciliarte con Dios. Y que mis padres se buscaban por tu brazo de caballero y de familia. Y que yo tenía derecho, como cualquier otra mujer honesta, a pensar que eras tú. Pero hombre que el cielo me dejaba. El leite del cielo han sido tus palabras. Por ti he sentido los celos de gente siempre lejos. Por ti he rezado noche tras noche para saber que sientes cerca. Por ti he guardado todas las ilusiones de la novia. ¿Qué más puedo decirte sin ofender a Dios? Yo no sé si mi justicia de hombre tiene que condenar a lo que para mí es hoy beneficio de mi alma. Solo sé que te quiero. Que la Pascua está cantando en mi corazón un cantar que creía malogrado para siempre. Quiero más bien el eco de un sueño de infancia. Que se iba como la vida. Paz y me preparo. Todo lo que tronche y arrebato. Lo que no se le siente como si quieres que sea. Ven a mí, María, los dolores. Dama de mi casa, flor de mi mayorazo. Ha concluido el dolor de nuestras angustias. La tuya, la de perder tu ventura silenciosamente de los pensamientos bastardos. La mía, la de creer para siempre malograda grandeza patriarcal de esa casona que tuvo más fe en los corazones de oro de sus mujeres. De la marca de plata de sus vecinos. Hoy, después de la misa, cuando la cena esté servida en la noche pascual de nuestra tierra. Cuando los buenos pensamientos estén en alto, anunciaremos a toda la familia que hoy don Manuel de Carrillo tome esposo de sus mujeres de la casa. Las flores de pascua pronto serán flores de azahar para la linda María de los dolores de Carrillo. Como si fuera otro romantillo primoroso. Como si fuera otro romantillo primoroso de la noche buena puertorriqueña. Para que en todos los días de nuestra pascua los cante la chiquillería en el vecindario. Junto a las presiones de la zona donde vive la niña de raza azul. Quien guardó amores desde la cuna. Para su primo y esposo con los ojos bajos. Y el corazón muy cautivo. Gracias. 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 Gracias.